¡Ay mi gente! ¿Cómo están? ¡Estoy aquí contenta! Ok, lo que pasa es que hablé rápido porque alguien hizo comentarios yo no he leído los comentarios bien pero los voy a empezar a leer pero vi dos o tres atacándome y hablando de que Anuel y que es real y que yo estoy haciendo dinero lo que yo hago es buscando sonido bueno, si tú no quieres mirar así di lo que tú quieras, está bien estoy haciendo sonido, claro que sí para llegar a mi propósito, seguro que sí y el propósito mío es tú me estás probando lo que yo estoy diciendo de las redes que las redes tienen a toda esta gente loco uno no puede confiar ni en las redes ni información ya puede uno buscar en las redes porque hasta el gobierno para hacer dinero están ellos mismos compitiendo y dando información que no es a la gente y la gente muriéndose entonces ellos en competencia con una enfermedad que se llama Lyme disease y una controversia y en lo que ellos están en controversia la gente se está muriendo y ustedes en mi cuenta se dan ¿por qué lo digo? porque yo tengo Lyme disease negra y yo soy de Puerto Rico y soy de la calle de Puerto Rico y real hasta la muerte no es una persona y si él está tratando de hacer sonido para tirar sus canciones y competir con otros que él porque en la mente de él él es mejor que nadie mira yo también abro los videos de Anuel y yo también ayudo y ayudo a Anuel a hacer dinero porque yo abro sus videos ¿ok? y si yo no abro sus videos y ninguno de los seguidores y de la gente abren sus videos él no hace dinero ¿ok? yo vivo bien yo estoy conforme con lo que Dios y Jehová me dio a mí estoy bien conforme si tú no estás conforme y tú crees porque la gente así la gente que está necesitada acusa a los demás de querer hacer dinero pero por lo menos yo me lo estoy ganando humildemente diciendo la verdad no metiendo mentiras y no metiéndole cosas en la cabeza a la gente que no son estoy dando mi opinión para que la gente abra los ojos y no se vuelva loca con el circo este que hay aquí si yo tengo un esposo y de mi esposo están hablando y diciendo que yo estoy pegándole cuerno a mi esposo yo saldría y aclarar a eso porque cuando él quiere promover una tenis o quiere promover una canción él sale entonces porque él no puede salir para aclarar porque es mentira que su mujer está peña y que es lo que quiere es tranquilidad y a lo mejor la gente le da la tranquilidad a Jailene que ella necesita al saber que ella está embarazada esa es mi opinión porque es legal que sigan el circo este en vez de decir mira yo no estoy pegándole cuerno yo estoy en el estudio trabajando y esto son gente haciendo porque yo misma dije que eso eran mentiras que eso eran photoshops que estaban haciendo yo aquí digo la verdad ni defiendo a Noel pero también voy a decir lo que siento y lo que yo siento es eso que él sigue con este circo sal y dir la verdad yo no le estoy pegando cuerno a Jailene y esto es lo que hay para que se acabe ese circo y la sigan sigan hablando de ella ¿entiendes? esa es mi opinión mi gente así que tú no me puedes venir a mí a decir que yo estoy haciendo dinero porque cada cual se gana su dinero como quiere pero la diferencia es que yo me lo gano humildemente y real porque yo si soy real hasta la muerte yo mentirosa no tengo un pelo si cometo un error de decir algo que no es yo lo puedo corregir y lo corrijo como una mujer completa que soy y como una mujer que que sé aceptar mis errores así que si tú quieres seguir tirando y haciendo comentarios aquí hay enfermedades que en vez de los artistas hablar también de eso porque ellos son las voces vamos a hablar de las enfermedades que están que hay controversia en lo que nosotros no estamos muriendo ellos están en controversia y las farmacéuticas haciéndose ricos en lo que la gente muere en el corazón en lo que la gente se muere de 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 infecciones en los pulmones en lo que la gente se está muriendo del tal cove ese y el cove se queda porque cuando te da cove no es que se te quita de no pegarlo pero como quiera se te queda la secuela y está dentro de tu cuerpo ya tú sabes atacando y eventualmente sales con algo o en el corazón o en los pulmones o un disease así que mija instruyete que yo sé lo que yo estoy haciendo y sé por qué lo estoy haciendo ahora yo no sé por qué tú estás haciendo esto el que no le guste mi canal no tiene que meterse en mi canal yo sí yo estoy buscando sonido claro que sí pero es para ayudar la gente para abrirle los ojos a la gente como tú que no tienen mira esto ok para que la gente me oiga y sepa lo que está pasando en el mundo en vez de estar confundiendo a la gente y diciendo mentiras no hay necesidad si él es famoso exactamente él es famoso ¿por qué tanta mentira y por qué no sale y aclara las cosas si él es famoso ¿por qué tienen que confundir a las personas y las redes y dejar que insulten a la mujer? anyway con ese pensamiento se lo voy a dejar ¡ay! ¡qué escándalo total! ¡ajú! mira que estoy emocionada ¡oh my god! que voy a ver la bichota carochi le guste a quien no le guste ¡uh! y vamos para allá ya tú sabes ¡mía! ¡mía! cuando yo te lo hacía anyway mi gente hay que estar contento porque la vida es corta lo quiero Vamos.